Los nuevos señores Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita Para ti surge mi vida Y con emoción se inspira Desde imagen bendita Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango señores Con voluntad infinita Arranco del corazón Dámelo de esa presión Pidiendo que desde el cielo No se pide tu consuelo Y tu santa bendición Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango señores Vaya Este es el saludo de Fruco Y su tezo Para la gente gozona de Cali Yo también de corazón Te daré mi murmurío Con orgullo y poderío Haré que tu nombre suba Y en el nombre de mi puda Este saludo te envío Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango San Lázaro San Lázaro Que viva Chango Y el año Y el año EQUA 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 PAPA X Y ELLOY Ayer EQUA QUE YA VA SU BILLO Y USTE VA HA它 CON LOS ZAPATOS DE CHANGOTÉ CHANGOTÉ Ay pásalo ayer Padre mío, San Lázaro Ay, Padre mío, ay Padre mío, San Lázaro Ayudanos en nombre de Dios Padre mío, San Lázaro Ay, pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Ay, cangote, me cangota ¡De boca! Chancote, me cangota Chancote, me cangota Ay, Babaluayé Padre mío, San Lázaro Ay, yo quiero un serio, un sencillo Padre mío, San Lázaro Ay, pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Que yo a su millón me va a bajar Con los zapatos de Chancote De Chancote, me cangota Con los zapatos de Chancote Obligente, pobre Proteja a los cubanos Mira, madre Mi canción dulce y bonita Cada que tu nombre suba Como patrona de Cuba Oh, Santísima Cachita Madre buena Tú que eres la favorita De yo el que te está cantando Oh, Dios mío Hoy yo me quedo pensando En tus bendecidos planes Si salvaste a los tres Juanes Que estaban por ti clamando Ay, me voy para la montaña Porque mi amor a mí no me quiere Como bajito que soy Voy a enterrarme entre la montaña Ay, me voy para la montaña Porque mi amor a mí no me quiere Como bajito que soy Voy a enterrarme entre la montaña Ay, me voy para la montaña Porque mi amor a mí no me quiere Como bajito que soy Voy a enterrarme entre la montaña Ay, me voy para la montaña Porque mi amor a mí no me quiere Como bajito que soy Voy a enterrarme entre la montaña Mirken, protege al joven Con sabor Si salga, que ahí te vas ¡Gracias!